Muchos creen que los empresarios le damos la espalda a los trabajadores, no es así, tenemos que sumar empresarios más trabajadores más comunidad, comunidad porque tenemos que preocuparnos en el medio ambiente, pero no nos podemos olvidar de los trabajadores, hay empresas sin máquinas pero jamás sin trabajadores, por eso queremos que el día del primero de mayo sea un día de reflexión, en este primero de mayo muy especial les enviamos un afectuoso saludo a todos, todos los trabajadores de Chile.